Casa, patita, tiquirigo, Tomasa Si el coño dice que venga para acá para la tarima Seguro entero se lanza Patita, tiquirigo, Tomasa Téjate, pico es lo mejor Que tiene Venezuela, Venezuela Y casa, patita, tiquirigo Todo hay en bolitos Ya con mi cara en la termina de tu De mejorar la raza Patita, tiquirigo, Tomasa Y tan como yo, tan como yo Te pusiste tremendo traje Llévele para mi toco, rara Patita, tiquirigo, Tomasa Tocena, tiquirigo, Tomasa Que me tiene el ojo Te imaginas cuando me llevas el café pa' la terraza Patita, tiquirigo, Tomasa Tocena, tiquirigo, Tomasa Yo parejo que me colise Pero tu choco no te levas el café pa' la terraza Tocena, tiquirigo, Tomasa Tocena, tiquirigo, Tomasa Todo hay en pincar el trancho pa' que vean lo que pasa Tocena, tiquirigo, Tomasa, tiquirigo, Tomasa Tocena, 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 tiquirigo, Tomasa ¡Vamos! Esta canción es más vieja que Rucucucuc Yo iba a cantar pero cántate tú tranquilos que te tiene, los cotizos, el que maneja la luz Matrita b居 r- y r y Tú tienes 35 »ventiras» tú estás lleno de juventud No sé yo, no aplauso pa' este maestro Aplausos para esto que lo que yo he cantado, pero el señor es tu No se me mira, yo te lo digo cuando yo grito Baja con este grito le pide aplauso a Rafael Este si quiere tener, por eso lo felicito Porque no me la que a ti, porque esta noche aquí en Coraz Te encontré en tu correr y salsa, y tú si sabes cantar Dóngame que yo me vaya, no vuelve, no tenía que decirlo de esa manera Y como alguien que lo que quiera, que el papo vuelva a marcar Aplausos para el Rafael, el pueblo señor ¡Aquí tiene aplauso! ¡Ja! ¡Ai! Oye, 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 pero qué fú. Ahora yo siento lo que siente el pala Jesús, que con los cincuenta y se quedó por el rú. Yo me vine en mi carro, tú me vine en mi carro, tú me vine en mi carro, tú. Se me mira porque agarra el metro y metro bus. No, 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 no sé qué quieres tú. Lo que quiero es que la nación te admite y tú. De un minuto. ¡Aplausos para que te sube! ¡Los vamos, nos vamos! Rafael, el cuello grito, un aplauso. ¡Vaya! ¡Muchísimas gracias!